Me la bajo tambien Si si abajo ¿Ves? Pero Me agarre la pinche madera Ahí esta Pero si va a querer que se arregle todo Pues si Que se arregle todo No se, dos años de casa Merdios Diez años menos El huella no hay tornillos Vito no esta muy para allá No hay salido Yo lo veo muy salido Pues tu no es porque estas allá Muy entrado digo Es que no tiene tornillos para este Y esa es la que esta mas dañada No pero si ya lo Aunque sea nomas con uno Si Donde que mira estas están cortando las chingadas maderas igual Voy a arreglar las chingadas Este Este tambien Este tambien Este tambien Este tambien Y esos tambien Y esos tambien Y esos tambien No Esos son los que le pusiste el otro día No Desde cuando tendrán Ay we Casi me cae en la canilla Casi me cae en la canilla Y Y ese porque no lo dejas así Nomas cambias este Igual O tienes que cambiar los dos No pues Después abajo derecha Tengo que cambiarlo igual Pero esta o si esta podriendo No Esta en podriendo ya Mira Ajá Sabia que estan buenos pero no No estan podriendo Mira Y Hola Ajá No Podriendo Si Pero no Oh Y tienes otra madera Ya sabes Este tambien ya esta Donde esta sentado tambien esta bien mal Y ya esta bien aguado Pero dejaron que se aparezca porque ya no tengo No esta mas nada Entonces lo cambio Ya esta No Ay ya esta O sea Ese donde esta sentado esta bien aguado ¿Ese asi? Ajá No pero quiere más como tiene uno además y hola pues ahora llamarle al dueño y decirle que traiga por lo menos tornillos como tenías mucho